¿Te gustaría vivir en un lugar donde tengas solto el año y rodeado de la naturaleza? Te presento este terreno de 1175.68 m2 que se encuentra ubicado en el distrito de Chaclacayo, exactamente en la urbanización Santa Inés, una de las urbanizaciones más exclusivas de Chaclacayo. Si quieres saber más detalles, acompáñame a verlo. Chaclacayo. Chaclacayo.